Horóscopo de Leo para hoy, viernes 9 de julio de 2022 Leo, tendrás muchas satisfacciones durante esta época en el trabajo, te animarás. Procura avanzar todo lo que puedas en lo laboral, pronto vendrá lo creativo. La falta de tiempo te puede hacer descuidar asuntos importantes, evítalo. Aprovecha este periodo para tomar la iniciativa con alguien que te gusta. Podrías llevarte una sorpresa agradable con alguien del signo de Tauro. Un buen amigo te dará un consejo o sugerencia muy acertada, préstale atención. En el amor no dependas demasiado de la opinión de los demás, la seguridad está en ti. Necesitas más atenciones y cuidados, no dejes de lado tu estado físico. Estás con un poco de agobio, pero es más mental que físico, trata de calmarte. Necesitarás una buena dosis de descanso y de ocio para recuperar el humor y la salud. Con algunos paseos que puedas dar, mejorarás la circulación y la resistencia. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.